Enamoraba su voz No había nada mejor que sentir la emoción de descubrir el amor Y me equivoqué, ella fue una luz que se apagó Un destello, una luna en mi interior Solo un sueño perdido, una ilusión Y me equivoqué, ella nunca maría como yo Ella no entregaría el corazón Más la culpa fue mira, mientras yo más la pensaba Te fue alejando en mi cuerpo Y convencido de hallar la mujer ideal Me fue envolviendo en su juego Y fue tan duro enfrentarme Con la verdad del misterio Lo que inventé alguna vez Se deshizo a mis pies Como un castillo de hielo Y me equivoqué, ella fue una luz que se apagó Un destello, una luna en mi interior Solo un sueño perdido, una ilusión Y me equivoqué, ella nunca maría como yo Ella no entregaría el corazón Más la culpa fue mira, mientras yo Cree que fui yo, que le estuvo equivocado Y engañado Y nunca fue amor Y me equivoqué, ella nunca maría como yo Ella no entregaría el corazón Más la culpa fue mira, mientras yo Cree que fui yo, que le estuvo equivocado Y engañado Y nunca fue amor Cree que fui yo, que le estuvo Y nunca fue viv這一 clave Y nunca fueiserandru ¡Gracias!